El perdón, Señor perdona a tu pueblo, Señor, decido por mí voluntariamente, perdón es cosa de dos o más, consciente de mí o ser, libre de sentimiento negativo puede haber, mas hoy perdón existe sin rencor, resentimiento enojo, dolor del ayer, gobernantes deben pedir perdón a su pueblo, ser positivo o actitud implica estar dispuesto, corregir el error, perdonar, me manifiesto responsabilidad propia, percepción de mí o ser, comprender, amar, buscar en camino, hermanos unidos para perdonar, limpiar los hechos realizados, no cerrados, sombras ocultas y dolorosas que nos roban la energía en otro ser, rendirse en osoción, perdonar, sin perdón, estamos tancados en el universo, nuestra mente humana, saber perdonar, amar con amor, sueño en silencio, perdón, palabra de Dios, asimismo para los demás, descanso en tus sentimientos, de amor, al prójimo, como a ti mismo, perdí perdón, Señor, perdona a tu pueblo, Señor, decido por mí voluntariamente, soy consciente de mí o ser, perdón, cosa de dos o más, libre de sentimientos.